¡SPLAYBALL! Arauz, Arauz, va a ser imposible la pelota contra la barda. Esto va a traer, señores, la primera carrera para el equipo de Bajeros Laguna. Y otra vez, hologrando dominar al bateador con una doble play línea. La pelota de imparable. Otra carrera más para el equipo de Bajeros Laguna. Vamos a ver el ofrecimiento, raya por el lado de la tercera. Imposible, la pelota se cuela. Esto va a irse hasta el rincón. Podría anotar Leo Arauz, Leo Arauz viene hacia la tercera. Lo están mandando hacia la registradora. Están mandando la jugada en tercera. Les exige a los serpentineros profesionales. ¡Largo, largo, largo! Esta pelota está avanzando, esa pelota. ¡Se fue, señores! ¡A un bravado por parte de Jeff! Van a pichar afuera, tiene que estar hacia afuera. Sí, exactamente. Y ahora Arauz parece que está mejor colocado. Pero la pelota está viajando, señores. Ya no tiene regreso. ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! José Manuel O... ¡Vámonos! Poncha, amigos, y se acaba el partido. Victoria para el equipo de los Rieleros de Aguascalientes. Sergio García, final.